¿Piensa Smurk, que le gusta a CJ? A CJ le gustan las mujeres. Tal vez, si me cambio de sexo, podría hacer que se enamore de mí. No, extrañaría mi polla. Podría hacerme travesti, así no tendría que pagar tanto dinero en una cirugía. También podría vender mi alma para que CJ se enamore de mí, pero ya la vendía a miles de entidades, porque es muy grande, y debo venderla por pedazos. Ya sé, lo secuestraré, y lo obligaré a ser mi novio. Muy bien gordo maricón, llegó tu hora. Lamentablemente, cuando caigas, destruirás el mundo. Sin embargo, es lo mejor, ya no soporto que todos los días trates de tocarme la verga, maricón. Allá voy, pronto serás un peso muerto. Bueno, ya me voy. Mierda, hijo de puta. Por el pene de CJ, ¿qué fue eso? Debió ser mi imaginación. Estoy segura que escuché la voz de CJ. Ah, no, ayuda. Ouch. Vaya, que si está. Espera. ¿Qué es este lugar? Mierda, ¿dónde estoy? Parece el cielo. Carajo, sí, es el cielo, y yo que planeaba ser malo hasta los dos últimos segundos, ahora estoy jodido. Bueno, tal vez me dejen entrar, hay tanta gente en el mundo, no creo que tengan todo registrado. Además, no he matado a más de 10.000 personas, tampoco soy un demonio. Buenos días señor Carl Johnson, bienvenido al cielo. Lamentamos mucho su muerte. Gracias. Y dígame, ¿puedo entrar? Bueno, pues, no sé cómo decirlo. Según su historial, usted ha sido una muy 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 mala persona. ¿Qué? Eso es mentira, yo jamás he hecho nada malo. Gracias. 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 Pero eso no es justo, a mí me controlan millones de personas diariamente, ellos son los malvados. Todas esas cosas lo hiciste hace 10 minutos. Aunque, CJ, tú tienes mucha prioridad aquí. A nosotros, los ángeles, y a los arcángeles hermosos como yo, nos encanta tu juego. Por eso, entre todos, hemos acordado darte una última oportunidad. Volverás a la vida por un día. Deberás hacer todas las buenas obras posibles, para que el peso de la bondad supera al de la maldad en la balanza. ¿Y si no lo logro? Haz verás para siempre en el infierno, y serás la puta personal de Smoke, más conocido como el diablo. Espera, nunca mencionaste que el diablo fuera... Chao. Mierda, 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 mierda. Espera, ¿las groserías cuentan? Aaaaaa. No estoy seguro de cómo sobreviví a eso. Bueno, ¿qué importa? El tiempo corre, debo salvarme. Aaaaaa. La 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 la, soy una buena persona. Wachín, ¿no tenés así como una monedita pa' poder comer un guiso? Por favor, men, hace mucho que no como. Claro que sí, amigo. Te dejaré un billete de 10 dólares en el suelo. Alerta Cheto, alerta Cheto, vamos a quitarle todo. Coño. Este no es mi día. Ahm. Supongo que están aquí para ayudarme a darle dinero a este buen hombre sentado aquí, ¿verdad? Me cago en... Menudos hijos de puta. ¿Para qué mierda ser bueno si te van a ver la cara de idiota? Bueno, cualquier cosa para no arder por los siglos de los siglos con... Smoke. Puta madre, pisé un chicle sin zapatos, que puto asco, que gente cochina, por algo existen los putos basureros, joder, métanse sus chicles por el culo bolas de asquerosos de mierda. Hola negro pandillero, me gustó tu casa. Por lo tanto, me la quedaré, y tú te irás a vivir en las alcantarillas con las ratas. Espera nomás que te agarra... ...el verás en el infierno por toda la eternidad, Smoke te meterá sus consoladores de 5 metros por el culo, mientras te besa con su saliva tóxica. Pues quédatela, tengo miles de casas más, vete a la mierda. No me está gustando mucho esto de ser bueno, apenas he hecho dos cosas buenas, y ya me robaron mi ropa y mi casa. Si eres estúpido, te pedí que seas bueno, no te empleé tu idiota. ¿Pero qué? ¿Quién carajo eres? ¿Dónde estás? Oye, sal y pelea como hombre, ¿o acaso me tienes miedo? Imbécil, soy el arcángel de los packs, estoy hablándote telepáticamente. Oh, ¿y qué es lo que quieres? Deja de hablar solo puto raro. Ya soy suficientemente bueno como para entrar al cielo. Ja 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 ja, ya quisieras. El peso de la maldad está literalmente en los suelos, y el peso de la bondad tan solo pisa 12 gramos. Pero oye, sé cómo ayudarte. Existen 5 buenas obras que equivalen a 9 millones de buenas obras. Si las haces todas, estarías haciendo 45 millones de buenas obras, superando a tus 40 millones de pecados. Te pasaré la lista por WhatsApp. Me robaron mi celular. Oh, ángeles. Bueno, te daré mi antiguo celular, toma. Vestirse decentemente para no dañar la sensibilidad de los espectadores. Así es, vestite joder, muchos podrían estar viendo este video mientras están comiendo, nadie quiere ver tus músculos aparte de Smoke. Mierda tío, ¿acaso no tenías otra ropa? Parezco un campesino como tú y el tío gilipollas. Si quieres te la quito, y te quedas desnudo, malagradecido hijo de puta, sorete mal cagado, cabronazo, pedazo de mierda, chupa pijas, culo abierto. Está bien, está bien, gracias por la ropa tío, lo siento. ¿Y por qué cojones me pides prestado ropa? ¿Acaso no eras multimillonario? Sí, pero se quedaron con mi casa, y se robaron mi ropa. Me importa una mierda. Ahora, ¿podrías irte? Estoy muy caliente, y me follaré a la única novia que mi hermano tendrá en su vida. Un momento. Dar un buen consejo a una persona. Tío, no debes hacer eso. Tú sabes lo feo que es el tío gilipollas. Y tú mismo lo dijiste, será la única chica que conseguirá en su vida. No puedes ser tan hijo de puta como para cagarle la vida así a tu hermano. Ese es un buen consejo CJ. Muchas gracias, me has abierto los ojos. No me tiraré a la novia de mi hermano, porque es mi hermano, y yo lo quiero a pesar de que es un completo imbécil. Buena decisión tío Marulete. Viene el burro y te la mete. Mierda. Bueno, adiós, nos vemos. Al carajo, me cogeré a la novia de mi hermano igual XD. Mierda. Mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Etcétera, 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 etcétera. Sobrino, es lo más bonito que me has dicho, pero lo hiciste demasiado tarde. ¿A qué te refieres? Sabía que ibas a venir, por eso puse una bomba atómica que explotará dentro de... Muy bien CJ, has completado la lista de buenas obras. Ya puedes entrar al cielo. ¿Qué es lo más hermoso que he visto en mi vida? Don Pancho te da la bienvenida a Pancharaíso. Espera, ¿que acaso esto no era el cielo? Eso depender de la religión que seguir. Don Pancho llevarte al hotel 8 estrellas, donde haber Nutella de desayuno, almuerzo, merienda, cena y comida nocturna. Un momento. ¿Negro pandillero? ¿Qué hacer negro pandillero en Pancharaíso? No, esto estar mal, negro pandillero deber estar en vídeos locuendo. Adiós negro pandillero. Don Pancho necesitar sus pastillas. Un saludo a Diego Muñoz Vargas, Sakuragi, Black Gamer, Megaster98, Jason Bedoya, Jordina Muñoz, Axel Vázquez Sánchez, Alex Locuendo, y LumiGTASA00692. Sunset Shimmer, Loncho Rapper, Doge Wolf, Horacio Deporcio, Dekas Estrategege, Koopa Animations, Smoke. Smoke. A la verga, dejen de infiltrarse. Solo tenías que seguir el maldito tren. Si quieres un saludo mío en el próximo vídeo, estos son los requisitos. No te preocupes, solo son 3. 1. Ver el vídeo. 2. Comentar el vídeo, ya sea comentando si te gustó o no te gustó, alguna parte que te gustó, o cualquier cosa que quieras comentar, eso no importa, es tu decisión. 3. Al principio, o al final del comentario, pedir el saludo. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero que me vean como a una máquina de saludos, soy un locendero. Quiero saber si te gustó o no el vídeo, eso es todo. Si no te saludo en este vídeo, paciencia, pide el saludo en el próximo y es probable que aparezcas. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.